Alma Vivas, Tenienta Política de la Parroquia de San Mateo. Muy buenos días, bienvenida Alma. Un gusto, un privilegio saludarla y saber pues que está usted realizando un arduo trabajo en beneficio de esta población y como es la Parroquia de San Mateo. Bienvenida. Muy buenos días, mi estimado, y a la colectividad esmeraldeña también, por darme la oportunidad de expresarme y así mismo también comentar lo que estamos trabajando, articulando con lo que es la gobernación de Esmeralda. Bien, se viene un sinnúmero de brigadas médicas que se están canalizando, mi estimada Alma. Sí, se está canalizando por parte de gobernación, con las mesas institucionales, lo que son algunas brigadas médicas en varios sectores, incluida dentro también de la Parroquia de San Mateo. En los próximos días, lo que es la Parroquia Magua, también por parte del Teniente Político, va a haber también una brigada institucional allá. Todos estos trabajos se están realizando por medio de la articulación que da gobernación al señor gobernador con las instituciones gubernamentales. Ya, en el tema capacitación. Estamos tratando de llegar con más capacitaciones a varios sectores. Lo estamos enfocando en lo que es la parte educativa. Entonces, tenemos una planificación para este mes de julio de arrancar con algunas capacitaciones, pero con la policía comunitaria, que son las fuentes que nos van a ayudar a nosotros a hacer este trabajo. ¿Qué se está direccionando para los diferentes recintos como tenencia política? Bueno, nosotros queremos llegar a diferentes comunidades a las que tal vez todavía no hemos tenido la oportunidad de estar más peregrinemente en el tema para ver cómo nos encontramos en la parte de seguridad. Hacer las brigadas de seguridad con ellos. Estamos comenzando, lo hemos hecho, estamos trabajando con la comunidad de timbre. Vamos a hacer en otras comunidades. Queremos tener en territorio al señor gobernador, que la gente vea que él está trabajando, que él está yendo al territorio. El señor gobernador está trabajando con nosotros, con los tenientes políticos, en el tema de seguridad. Y en eso estamos yendo a cada rincón. Pues el gobernador, en eso hay que poner en conocimiento, la gente lo plasma, porque él ha llegado justamente a cada rincón de nuestra provincia, él está llegando. Y no va a ser de más, también, llegar dentro de la parroquia de San Mateo por el tema de seguridad, para fomentar eso en la ciudadanía. Hablar de seguridad, ¿cómo está usted direccionando el tema aquí en cuanto a la cabecera parroquial? Aquí nosotros nos estamos organizando, trabajamos en conjunto con la Policía Nacional, se trabaja desde gobernación articuladamente y se encarga, pues, en ejecutar ciertos operativos, el señor gobernador, para brindarle esa seguridad para la ciudadanía esmeraldeña. Muy aparte de eso, pues, también se está trabajando desde la Intendencia, Comisaría, pues, para lo que es el trabajo, de lo que es los permisos, de ver los funcionamientos, los horarios, todo eso socializando, pues, con las personas que tienen sus respectivos negocios. Ok, muchas gracias, Alba, digo.